Hacía tiempo que los aficionados al jazz de Beijing no disfrutaban de un espectáculo en directo, pero uno de los últimos conciertos del famoso pianista y compositor chino Kong Hongwei y su Golden Buddha Jazz Band se ha convertido en uno de los espectáculos más comentados del momento. Tenemos un par de opciones y creemos que Kong Hongwei es la más adecuada, porque no solo es un prestigioso músico de jazz, sino también un magnífico intérprete de la cultura y la música china, y lo que es más importante, sus obras son muy originales. El jazz nació en las calles de Nueva Orleans, la ciudad con mayor diversidad cultural de Estados Unidos a finales del siglo XIX. El género se originó inicialmente en las comunidades afroamericanas, pero en la década de 1920 empezó a extenderse a otras partes del mundo, incluida China. En concreto, la reputación del Paramount Hall de Shanghái se disparó en la década de 1930. En la década de 1980, la chispa del jazz se revivó en China y empezó a desarrollarse lentamente en los círculos jazzísticos de Beijing, Shanghái y Guangzhou, y siguió extendiéndose a Chengdu, Shenzhen, Wuhan y otras ciudades. Para conocer en profundidad la relación entre la música jazz y China, hablamos con cuatro invitados que exploran esta temática desde el punto de vista de la promoción, la música, los cantantes y las actuaciones. Yo diría que aún está en sus inicios, pero crece muy deprisa. En las últimas tres décadas el jazz se ha hecho bastante popular. Hay varios festivales de éxito por toda China. Creo que se pueden encontrar bares de jazz en las principales ciudades del país. Festivales de música como el Jay-Z Festival, el Nine Gates International Jazz Festival y el Guangzhou Jazz Festival se celebran desde hace muchos años y atraen cada vez a más jóvenes amantes de la música. Entre ellos hay un recién llegado, el llamado desconocido o más familiar para los entusiastas chinos del jazz, el Montreux Jazz Festival China, también conocido como MJFC. El año pasado, la primera edición del festival organizó un carnaval musical de cuatro días en Hangzhou y este año está previsto que vuelva en octubre. Recientemente se ha convertido en un festival de jazz internacional. Fusionar las influencias de Occidente con las de Oriente es nuestro objetivo desde que llegamos a este maravilloso país. La música jazz es un género de música inclusivo que va desde el clásico hasta el folk y otros estilos. El encanto del jazz es su espontaneidad. Se pueden expresar sentimientos a través del lenguaje de la música. En los últimos años han surgido varias bandas de jazz con estilos diversos. como el estilo latino, la bossa nova, el standard, swing o jazz contemporáneo. Los estilos de la música jazz son infinitos, como puede ser el country, el estilo tradicional. Todos pueden influenciar los mensajes de la música. La música es un puente. Las comunicaciones musicales entre China y el resto del mundo se han llevado a cabo todo el tiempo. La gente puede ver a Chick Corea, Pat Matheny y otras leyendas del jazz en China. En los últimos años, las opciones profesionales de los músicos de jazz chinos con formación en el extranjero han desarrollado una nueva tendencia. Algunos músicos de jazz que estudian en el extranjero tienden a regresar a China para desarrollar sus carreras. Aunque estudian en otros países, saben que China es su raíz. La música en sí es un puente que conecta ambas partes. Cuando estudian en el extranjero siguen siendo músicos chinos y traerán de vuelta lo que han aprendido. Los músicos, estudiantes de música que se han formado en el extranjero pueden traer e incorporar a sus creaciones lo que han aprendido. Creo que es maravilloso integrar nuevas ideas. Es muy bueno. Hay un dicho. Los artistas solo pueden crear algo bueno cuando vuelven a sus raíces. Así que con la gente que viaja y vive en el extranjero aprenderán otras culturas y quizás se vuelvan más abiertos de mente. Pero creo que si recuerdan sus raíces y su herencia china, el jazz florecerá y será cada vez más popular entre la gente de China. Con esta filosofía en mente, el futuro del jazz chino parece tener muchas posibilidades. CGTN en Español